El Instituto Nacional Electoral evoluciona y pone a tu disposición una aplicación móvil para verificar y validar la identidad de la ciudadanía. La verificación se realiza a través de los códigos QR que se encuentran al reverso de tu credencial para votar y que almacenan información fija de forma comprimida y encriptada. Con ello, se garantiza que la información sea inalterable y únicamente esté disponible a través de la aplicación del INE. Para acceder al servicio, debes descargar en tu celular la aplicación Valida INE QR, ya disponible para Android y iOS. Una vez descargada la aplicación, ingresa al sistema de verificación de la credencial para votar con fotografía y da clic en Escanear. No olvides habilitar la cámara de tu celular para poder leer los códigos QR. ¡Y listo! Tu aplicación está lista para utilizarse. Solo debes colocar el reverso de tu credencial para votar y enfocar en el recuadro los dos códigos QR. Al descifrarlos, se mostrarán los datos y la fotografía de la o el ciudadano que quieras identificar, con lo que podrás verificar la autenticidad de la credencial para votar y comparar la información de la persona. Te recomendamos tener una buena iluminación, evitar brillos o sombras y encuadrar adecuadamente los códigos QR. Recuerda que la aplicación funcionará únicamente con los modelos más recientes de credencial para votar y no podrás realizar ningún tipo de captura de pantalla para mayor seguridad. Esta herramienta es un mecanismo de identificación que te ayudará a validar tu identidad o la de otra persona cuando así lo requieras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!